A esta hora es noticia en Santa Marta, la valerosa, heroica, actuación por parte de una madre desesperada, quien al ver que a su hijo lo estaban asaltando en la puerta de su casa, en un barrio en el occidente de la capital del Magdalena, terminó agrediendo con una patada al ladrón y ahuyentándolo. Como pueden ustedes observar a partir de este video grabado por una cámara de seguridad de la misma vivienda, la mujer desesperada termina entonces propinándole una patada al mismo ladrón, quien termina entonces corriendo por la misma calle. Según los habitantes de esta zona del occidente de la capital del Magdalena, son a diario los atracos que se presentan en las calles de esta ciudad.